qué tal mis clientes de youtube cómo están espero que esté muy pero muy bien que se estén pasando bien chingón cracks espero que esté aprendiendo bien chingón nuevamente estamos en carlos duty estaremos jugando una partida de solo de sus escuadras así que no se me vayan no se me vayan mis cracks y esperemos también estoy estrenando esta nueva skin que me acabo de conseguir lamentablemente no lo puede conseguir pero lo conseguí y bueno vamos a darle a una partida de solo versus escuadra crece así que vamos a darle a ver que todo no va a ir bueno bueno vamos a estar cuando ya vamos a empezar la partida vamos a darle a ver que está no va a ir loco estamos aquí con esa nueva es que cracks a visitando para ir solo ver sus cuadras así que vamos a ver muy bien muy bien aguanto todavía no donde me aviento será aumenta ya mercado negro vamos allá vamos a ver como uno va a ir loco tenemos que nos vaya muy bien estamos entrenando nueva es lo que estamos estrenando a esquina prueba mucha gente aquí debe debe de ver bastante luz a de web a de ver buen luz por el licor de loco ojito francotirador buena 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 ya tenemos aquí tenemos a la mantenemos al más tenemos armado pero no no veo a nadie no veo a nadie tenemos que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos que tenemos gente de secuestión por aquí plomazos sonido buena nuevo su escuadra lo remató aguantamos bajar aguanta 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 aguantas de pelo de pelo aguantó persecución persecución vamos a hacerle a c le elevamos hoy ponen sus webs lo vi para donde se fue loco por acá no va a escapar por acá por camino si es el no? si es el que esta ya ¡Aer drop has been destroyed! ¡Aer drop! ya 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 ¡Recarga! 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 Enfranco... ¡Muy, enalo mati! mira y lo que no era ahí no sé pero se armó la persecución lo vieron ustedes no vieron como lo persigue la cuatrimoto loco vamos a ver que tenemos cuando tenemos toda otra gente gente tenemos gente aguanta a morir a morir buena vamos pero no tenemos que tenemos que tenemos que me dimos uno bien otro bien otro falta uno que no Están arriba, están arriba Están arriba Sigamos, subamos, subamos Están acá adentro, están acá adentro Buenas, tomé uno Vamos, tomé, le robé Vamos, que te mueres, vamos, que te mueres Buenas, lo maté, loco Correle Tu madre Corre No mames No mames ¿Dónde está? ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Órale, loco! ¡No mames, loco! Yo pensé me iban a matar, eran bastantes ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, loco! ¡Qué partida, loco, no! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Me canse, loco! ¡Vamos! ¡Qué partida, crack! ¡Qué buena, güey! ¡Qué chingón! Estuvo esta partida ¡Qué partida, loco! ¡What the fuck con esto, crack! ¡Qué partida! Solo versus escuadras, crack! Tuvo perro, todo chido La planeta tuvo chingón, black Tuvo buena la partida Y espero que les haya gustado bastante el video Si deseas saber, regalme un buen like Suscríbete al canal para más contenido Y sin más que decirles, mis cracks Los dejo y nos vemos hasta el próximo video Se me cuidan mucho Hasta la próxima, adiós